Hola, ¿cómo está querida hinchada de Oruro? La verdad que no paran las sorpresas en Oruro, no paran, nada buenas, pero nosotros vamos a seguir manteniéndonos en la legalidad, por eso siempre les digo a toda la hinchada, háganse socios, porque si vamos a depender de unos cuantos socios que ya vienen destruyendo a la institución, creo que no vamos a llegar a nada, ya está de buen tamaño querer entrar por la puerta de atrás, si esta gente tenía tantas ganas de hacernos competencia, ¿por qué no entró en las elecciones normales? Aquí hay gato encerrado, es hora de que de una vez por todas activemos el deseo de un cambio en San José, aquí nosotros estamos dispuestos a operar de una vez por todas, espero que realmente esto lo hagamos todos juntos, esto no es solo Silvio Fontana, ni Sebastián Bueno, ni nuestra plantilla, esto es todo Oruro, todo el pueblo, súmanse, aporten, háganse socios, que estos pocos socios que destruyen la institución, de una vez por todas, de una vez por todas, salgan de tanto daño, de una vez por todas cambiemos la historia de Oruro, cambiemos la historia de San José y de una vez por todas cambiemos, que esto no deje en la impunidad tanto problema que nos está pasando. La verdad que estoy muy dolido, muy molesto, ya nada sorprendido, pero bueno, esto se veía venir. Así que esto es de todo, si el pueblo quiere el cambio, estaremos dispuestos. Si el pueblo quiere seguir en la complicidad y el delito, vamos a permitir que esta gente entre, ningún problema. Esto es todo lo que voy a decir yo. La gestión santa está dispuesta a continuar, a ir hasta las últimas, pero siempre en el marco legal, legal y absoluto. El dinero lo tenemos, los compromisos los tenemos, pero queremos cumplir legalmente, no entrando por la puerta de atrás. Esto es de todos y para todos. Únanse muchachos, únanse Oruro, únanse por el cambio. Gracias por ver el video.